Música Ha estado bien duras, no se si es el circuito o las guiantas porque las motos han estado muy resbalosas, el día jueves hemos entrenado con la misma guianta pero usada y no teníamos los problemas de hoy día las motos iban mucho de cola, querías acelerar y se sentía como patinaba le echabas un poco más para como cortar la línea y se iban ha estado muy difícil la carrera, tanto en presión de pelea de punta como en estar muy concentrado en no acelerar un poquito de más porque si no te ibas partí primero, me pasaron a la recta, me pasaron a la recta pero pude remontar felizmente, mantener, presionar un poco y poder pasar pero como te digo, entre la presión de pasar y regular de no pasarte la aceleraba porque la pista estaba muy resbalosa, en la primera manga dos se han caído por eso en la curva 1, que es una curva que todo el mundo la conoce, que no es muy difícil John aceleró un poquito de más y se fue la moto yo creo que la pista tiene mucha grasa, muchos motores en TC están rompiendo y se está llenando de mucho aceite, de grasa, como el sol sale me imagino que es eso, porque ha sido un común denominador la otra sea que el lote de llantas haya venido fallado, pero difícil bueno, ahora con la caída de John se me ha facilitado un poco porque John era el que lo tenía pegado, no ha corrido una manga la segunda manga la ha terminado a medias o sea, no ha terminado en un muy buen puesto que llegamos, porque venía golpeado y bueno, como tú sabes, estos son fierros, hasta que no te bajan la bandera a cuadros no cantes victoria y bueno, ha terminado enucha